Todos a que revisen este centro de calificaciones para verificar que tanto el test como el puro tengan su nota A. De aquí al viernes, confiemos en que hagan los envíos del escrito y del video. Si no han hecho algún envío, recuerden que todo estará abierto hasta el viernes 22. Dicho eso, vamos a regresar aquí al calendario porque mañana la Tiche nos va a publicar un gran anuncio que nos haga la apertura de esta última semana y nos invitará, como siempre, a leer la guía de aprendizaje aquí a mano izquierda. Que, si alguno no la ha visto todavía, nos resume los contenidos de las dos evidencias que ya pasaron. El test, cómo iba a ser, cuántos minutos duraba, cuántas preguntas tenía, el foro, qué tenía yo que contestar en el foro. Y finalmente nos va a presentar las dos últimas evidencias. Vamos a leer qué nos esperan en esta semana. Nos dice, foro mis próximas vacaciones. La presente evidencia, perdón, perdón, entonces es la que debe terminar el día de hoy. Mi disculpa, no, todavía un poco afectada la garganta desde la semana pasada. Entonces hay que responder estas preguntas. Para mañana abriremos una nueva etapa, como les dije, en la que vamos a hablar de proyectos de vida. Las cosas que yo quiero hacer con mi futuro, cuyo componente comunicativo pretende repasar las formas futuras. Por eso se denominan things I'm going to do, las cosas que voy a hacer en mi vida. Y nos va a reforzar el uso de los conditional sentences o frases condicionales, que parten de una condición que genera un resultado. Vamos a ver. Esos resultados pueden ser reales o imaginarios, dependiendo de qué tan viable es esa condición, ¿cierto? Un resultado real, por ejemplo, es que si yo estudio, aprendo. Esa es la condición de estudiar, que es el resultado que es aprender. Pero hay otros que son como imaginarios. Por ejemplo, cuando digo, si yo fuera hombre, haría mucho ejercicio. Pero no, no soy hombre, entonces no hago, ¿cierto? Es una imaginación. Si fuera rico, viviría en Hawái, pero no lo soy. Entonces, esos condicionales, vamos a ver que tienen dos cláusulas en una oración, que presentan una condición y un resultado. ¿Qué queremos entonces en estos últimos ocho días? Que estudiemos esos elementos que me van a permitir hablar de esas condiciones futuras y de esos resultados. Para eso me invitan a estudiar el componente formativo Thinks I'm Going To Do. Que si yo miro mi plataforma, está aquí, véanlo a mano izquierda. Thinks I'm Going To Do. Y vamos a revisarlo antes de mirar las dos evidencias que aparecen ya aquí presentadas en la guía. El writing. Y también viene el video. No lo vamos a leer, pero vamos a mirar el material para que veamos de qué manera va a impactar esos dos productos. Entonces, voy a mirar el material, componente formativo Thinks I'm Going To Do, recordando que ya debí haber estudiado los dos materiales anteriores. Abro el material, por supuesto, y como siempre me hacen una presentación de los elementos comunicativos. Entonces, vamos a hacer aquí expresiones que nos hablan político de vacaciones, el clima y expresiones que nos permitan hablar del pasado, presente y futuro. Pero también hablar de los condicionales Zero and First Conditional para presentar el futuro mediante el uso de Will y Going To, hablando de planes, expectativas y posibles resultados ante esos planes o expectativas que nos permitan generar predicciones futuras o hablar de planes. Entonces, vamos a aplicar aquí, puedo hacer el desplazamiento del objeto desde aquí o aquí desde el medio. Si usted va a iniciarlo, pues lo pueda iniciar desde aquí, pero si usted ya va en el tercer día de estudio, pues no tiene que volver a repetir todo, puede iniciar donde quedó en su último día de estudio. Vamos a ver entonces Holidays and Weather, las vacaciones y el clima, Conditional Sentences, Verbs in the Future, the verb tense, Future. Vamos a ver qué formas gramaticales del futuro nos van a presentar. Vamos a aplicar aquí, como siempre abrimos con un video, que nos resume lo que vamos a trabajar. Things I am going to do, cosas que voy a hacer, introducción. In this training component, we are going to present content related to vacations and the weather. Incorporating expressions of time that are handled in the present, past and future. The structures of the zero and first conditionals are also explained. To finally focus on the future tense. By using will and be going to, to describe our plans and make some predictions. That's why this component is called Things I am going to do. Therefore, this content is presented through a variety of simple examples that facilitate the learning of these structures in order to develop the specific skills required by the learner to manage the English language. Well, and precisely, remember to navigate from this button, continue, the explanations are given in English. We can see the explanations in English, but if I still don't feel with the elements of the use of the language that allow me to understand it in English, we have the option of translation. We invite you to review how to express celebrations in the different countries of English, in this case, for example, in England, also in America. We will have some practical exercises of audio. And, as always, after revisiting all this material, in the lower part of the video, we will find more practical exercises that allow us to understand not only the language, sino también las expresiones idiomáticas, como lo llamamos los modismos, algunos, vamos a encontrar algunas expresiones coloquiales, que es importante ya en este nivel empezar a desarrollar. At the same time, we're going to talk about conditional sentences, como les dije, que son estructuras gramaticales en la que queremos presentar una situación real o imaginaria que genera un resultado, nos permite de pronto hacer o plantear una expectativa de vida. Por lo general, siempre van encabezados con la cláusula if, or what we have in Spanish, la cláusula sí. Si yo fuera rico, si yo estudiara más, si yo trabajo, si yo me enfoco, ¿qué genera eso? Un resultado, ¿cierto? Entonces, vamos a tener después un resultado that is known as the main cause. La cláusula principal que es el resultado. Por ejemplo, if I study, I will learn. If I was rich, I could live in a different country. Entonces, vamos a ver cómo funciona ese zero conditional y el first conditional. Ya más adelante, en el próximo nivel, van a ver el segundo condicional y el tercer condicional. Pero aquí vamos a ver entonces lo que hablamos de los condicionares reales, que presentan una condición que de ejecutarse genera un resultado. Pero es una condición real. Por ejemplo, if you mix black and white, you get gray. Now, that's obviously the result of this combination, ¿cierto? Si mezclo blanco y negro, pues obtengo gris. Digamos que es una condición que no era un resultado real. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja esa cláusula ELF, o la cláusula de condición, que siempre se va a conjugar en el presente simple. Y vamos a ver el resultado para ese primer zero conditional, que también se presenta en el presente simple, porque es un resultado cierto. Yo mezclo dos colores, obtengo otro. Vamos a ver la manera en que se trabaja ese zero conditional, in affirmative statements, negative statements. Y vamos a ver también el primer condicional. Que el primer condicional ya no es un condicional cierto, pero sí es un condicional real, ya que vamos a partir de una condición que genera un resultado, pero en el futuro. Ya no va a ser un resultado en el presente. Entonces, vamos a ver la IF CLOSE, o la cláusula de condición, por ejemplo, IF MADY STUDIES MORE, que también va a ser expresada en el presente simple. Y el resultado, a diferencia del zero conditional, se va a expresar en futuro. IF MADY STUDIES MORE, SHE WILL HAVE THE EXAMPLE. Si ella estudia, pues pasará. ¿Cierto? Pues ese es un resultado viable, real y cierto. Digamos que hay una gran posibilidad de que el resultado se dé. Vamos a ver que, de nuevo, tenemos una cláusula de condición y un resultado que se hará en el futuro. Vamos a revisar entonces de qué manera puedo conjugar ese first conditional with the different forms of the future. Vamos a ver esas formas futuras. Affirmatives with will, negatives with won, para plantear ese resultado ante una situación particular. Finalmente, vamos a ver, además de las expresiones de condicionales, otras formas futuras, como en el caso de will, show, chill, y finalmente be going to, entendiendo las diferencias de uso entre uno y otro. A veces nos decían que will se utilizaba para un futuro cercano y going to para un lejano. Por lo menos a mí me lo decía mi profesor de inglés cuando estaba en el school, but actually he was incorrect. No es que sea cercano y lejano, sino que vamos a ver que uno es planeado, en el caso de going to, to talk about plans, and el otro es espontáneo, en el caso de will, para hablar de pronto de situaciones o decisiones que se toman de manera espontánea, como cuando alguien le propone matrimonio y dice, yes, I will, I will marry you. Es una decisión espontánea sobre un evento futuro. Vamos a ver cuál es esa diferencia entre will y going to, cómo se conjugan las formas afirmative, negative, and questions at the same time. Y vamos a ver también otros usos, además de los usos de planes o decisiones espontáneas, como son los usos de evidencias y predicciones futuras. Vamos a ver cómo going to and will nos hablan de experiencias, en el caso de going to, basadas en, perdón, predicciones basadas en evidencia. Por ejemplo, when I said that, look at the clouds, they are dark, it's cold. Ah, estoy haciendo frío, tengo nubes negras. My prediction based on evidence is that it is going to rain, ¿cierto? Una predicción basada en evidencia se presenta con ese going to. Will, on the other hand, es una predicción más basada en personal opinion. Como cuando yo digo, I think that Petro's government will be the best, or I think that Petro's government will be the worst. Mi predicción es que el gobierno será el mejor o será el peor, pero es algo más personal, ¿cierto? Porque no hay una evidencia cierta tan determinada que nos permita hacer esa predicción futura. Entonces, la idea es que ustedes revisen esos usos de Will, going to, to talk about plans, que está muy bien explicado. Tenemos ejemplos de audio y, por supuesto, ejercicios prácticos. En este caso, una forma de arrastre para poner en práctica las diferencias. Al igual que nuestras actividades didácticas, que hay con ejercicios de multiple choice, through and folds, and even with, of course, in this case, complete, que vemos como tenemos que arrastrar y comprastrar con las diferentes formas Will and going to, una vez ya hayamos estudiado el material. Si nos llega a quedar mal, pues voy a volver a revisar el material, a ver qué ocurrió o qué pudo haber fallado para que el ejercicio no fuera acertado. Entonces, ese es el material de estudio. Espero que este fin de semana lo puedan aprovechar, lo puedan repasar antes de hacerme los envíos. No es que yo no voy a revisar los envíos si los hacen ya, pero pienso que no va a ser tan significativo para ustedes porque no van a haber podido implementar el tema. Hay por ahí un micrófono abierto, agradezco apagar. Ah, bueno, teachers, ya entendimos, entonces tenemos que estudiar el material. Things I'm going to do. Volvamos entonces a la guía de aprendizaje. ¿Qué nos van a pedir en ese producto escrito y en ese producto de video sobre my project? El proyecto de mi vida. Entonces aparece nuestra primera presentación de writing, es un escrito, en la que queremos que ustedes nos presenten esas acciones y actividades que le gustaría hacer o que va a hacer en el futuro. ¿Cuál es su plan de vida? Dependiendo de diferentes escenarios, por ejemplo, su contexto personal, social o laboral. Aquí queremos que ustedes utilicen los Zero and First Conditional para hacer una presentación sobre ese plan de vida o ese proyecto que les gustaría llevar a cabo a corto o largo plazo. Elementos que debe tener My Writing. No lo vamos a hacer como un foro, porque ya la herramienta del foro la hicimos precisamente con el foro de las vacaciones. Vamos a tratar de utilizar una herramienta visual. En este caso puedo crear unas diapositivas con PowerPoint o puedo utilizar un Prezi, un Genial, un Canva, cualquier herramienta visual en la que podamos incluir elementos que nos faciliten hacer esa entrega de proyecto de vida de una manera visualmente atractiva y utilizando los temas trabajados en la semana. Vamos a empezar con nuestra diapositiva de presentación de nuestros datos, por supuesto, y vamos a hacer diapositivas de las actividades que nos gustaría hacer en el futuro. Vamos a incluir imágenes, por supuesto, frases, textos cortos o elementos gráficos que nos permitan utilizar el vocabulario, pero principalmente las formas futuras y las formas condicionales. ¿Qué elementos debe tener mi Prezi o mi PowerPoint? Mínimo cinco diapositivas. Por ahí algunos han reprobado algunas de las evidencias porque envían de pronto un párrafo. Pero si yo le envío un párrafo con los condicionales, sí, pero nuestra guía nos pedía que fueran elementos visuales, que hubiera imágenes, que tuviera cinco diapositivas. Revisa y reenvía. Recordemos que si usted reprueba, tiene la posibilidad de volver a enviar para que la teacher, por supuesto, verifique su envío. Entonces, vamos a ver. Estas cinco diapositivas van a tener el uso de conditionals, in this case, zero and first conditional, ¿cierto? Entonces, vamos a ver unos ejemplos que la teacher tiene por aquí. Tengo, me disculpo de nuevo. En este caso vemos como hay una presentation que nos está haciendo nuestro querido Jolman. Y Jolman nos está utilizando first the expressions about the future. He says, I'm going to travel to here and visit at least five countries. Su plan, va a visitar Europa. Quiere ir, es un plan, por eso está utilizando going to, y nos cuenta para hacer realidad ese plan, pues qué condiciones tiene que darse. If I work hard, I can save enough money to go to Paris. If I have the opportunity, I will travel to Europe. Entonces, vemos como nos presenta su proyecto, su plan, y al mismo tiempo lo soporta con los elementos o condiciones que permitirán que eso se realice. I'm going to start a new business. If I get a promotion at work, I will invest in a new business. If I want to start a business, I have to be very disciplined. Y de esa manera nos presenta nuestras cinco diapositivas. Fíjense que no es complicado, pero queremos como que nos cuenten algo que es significativo para ustedes en términos de hacer ese proyecto de vida. Acá tenemos otro ejemplo. What is my project? To have my own home. Vamos a volver de la casa. My project is to have my own home where I can rest quietly after a few hours of very long work time. I can have my own, sorry, that I can have my own house, car and my motorcycle and all my comforts are igual. Entonces, en este caso, nos está presentando los planes, lo que está muy bien. De pronto, lo que falta en esta presentación que nos hace nuestro aprendiz Daniel Felipe es el uso de esos componentes condicionales. Bueno, vas a tener tu propia casa. What are you going to do to do that? Yeah. So, if I work very hard, I will save money. If I go to the bank, the bank will provide me with a loan, ¿cierto? Me prestará dinero. Pero, if I, I don't know, if I ask my family members, they will help me collect some money. ¿Qué elementos? Ok, ellos me ayudarán, si yo les pregunto, iré al banco, si voy al banco, me prestarán. Entonces, aquí, en este caso, Daniel, nos falta un poquitico complementar o soportar su objetivo con el uso de los condicionales. Entonces, esa es la primera evidencia. Muy sencilla. Tenemos, pues, los cinco días para presentar. Vamos a ver la segunda evidencia. La segunda evidencia es llevar ese escrito a una presentación verbal. Ya estamos en última evidencia. Entonces, ese preci que yo hice con mis cinco diapositivas lo voy a presentar, lo voy a exponer. La idea es que ustedes hagan un video en el que ustedes salgan, en el que ustedes soporten las ideas que están presentando con las imágenes que realizaron para la primera evidencia. ¿Cuántos minutos? Pues, debe durar nuestra evidencia. Ah, entre tres y cinco minutos. No vamos a enviar un video de treinta segundos porque muy seguramente la teacher me la ha reprobado. Y la ha reprobado. ¿Por qué reprobé, teacher? Bueno, no estás cumpliendo con los elementos, no me estás enviando de tres a cinco minutos. Recuerda que la idea es que soportes. Podemos utilizar herramientas como Screencast Magic que nos permite hacer videos de nuestras pantallas de computador. Pueden utilizar sus teléfonos celulares, pueden utilizar un PowerPoint e incluir video. Cualquier herramienta que sea para ustedes fácil de utilizar, pues los invito a explorarlas. Aquí nos sugieren algunas en particular. Vamos a ver también un ejemplo de lo que sería esa presentación. Por ejemplo, vamos a ver a esta aprendiz. Vemos que Luceli entonces aparece desplazándose por su presentación de su proyecto, de su plan de vida, de manera personal, profesional, y al mismo tiempo la vemos a ella en la parte superior verbalizando ese plan que se pretende ejecutar. metodología en mi casa, ellos van a ir en su casa. Gracias. Entonces es un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. El ejemplo también está muy bien hecho. Nuestra querida Sorelli, utiliza las diapositivas para... Muy bien. Hola. Espero que estés muy bien. Hoy quiero contarles un poco sobre mi plan y mi futuro. Soy una mujer de 24 años con un sueño con un sueño. Desde ahora estoy en un momento de reflexión sobre mi vida y mi futuro. He estado considerando diferentes proyectos en CAD o LARCH. One of my main objectives is to continue... Ahí vemos, miren qué interesante esa presentación que nos hace de una manera verbal, fluida, tranquila, y se soporta o se apoya, se soporta en something in English, she supports her ideas, apoya sus ideas en el proyecto que realizó de manera escrita. Entonces, esos dos envíos, nuestro gran objetivo es enviarlos o hacer, por supuesto, su remisión antes del día viernes 22. Porque el día viernes 22 todas las evidencias desaparecerán para que la teacher proceda a la revisión, calificación, publicación de aprobados. Entonces, eso es, mis queridos aprendices, lo que vamos a trabajar esta semana. Por supuesto, la teacher nos va a publicar mañana un anuncio, por supuesto que nos va a compartir este video, y por supuesto que en estos últimos ocho días, la teacher va a estar muy insistente con ustedes, mis queridos aprendices, para que todos logremos el envío de evidencias y cierre. Bueno, listo, teacher, yo ya le entendí. Ya enviando las cuatro evidencias, yo logro certificarme. ¿Qué pasa después? ¿Me matriculan automáticamente al nivel seis? ¿Cuándo me llega mi certificado? Pues, esas tres preguntas las voy a contestar en este momento. Lo primero que ustedes van a saber en estos ocho días que nos quedan, además de, además de, de, de que la teacher les está diciendo, recordemos, tenemos que hacer el envío, tenemos que enviar las dos últimas evidencias, revisen el centro de calificaciones, etcétera, etcétera, reviéndose a un video en este momento, porque uno de los requisitos de certificación dentro del SENA es que todos los aprendices que están matriculados hagan el cargue de su documento de identidad en SOFIA+. Es decir, ¿cómo así? Sabemos que cuando estamos en cualquier institución académica nos solicitan al matricularnos la cédula o la fotocopia de la tarjeta de identidad. Lo mismo ocurre en la virtualidad. Ustedes, para que reciban su certificado, deben subir su documento de identidad en SOFIA+. ¿Por qué? Porque usted va a recibir un certificado del SENA que necesitamos que coincida con su identidad y eso solo podemos hacerlo teniendo su documento. Porque esta es una institución académica certificada de gran seriedad y nosotros tenemos que guardar unos archivos con los soportes de los envíos, de las hojas de vida, de los aprendices y por supuesto con el soporte del documento. Entonces, hoy y los días que vienen ustedes van a decir la teacher si es cansona. Otra vez diciendo muchachos, suban el documento, muchachos, suban el documento. Porque es que mis queridos aprendices, si ustedes no cargan ese documento de identidad en SOFIA+, aunque aprueben el curso enviando todas las evidencias, aunque saquen A, aunque aparezcan en el listado de aprobados, no los van a certificar. Porque lo que ocurre en el proceso de cierre es que yo como instructora califico sus envíos, publico el listado de aprobados, entro al sistema académico y evalúo, pero yo no emito el certificado. El certificado lo emite el centro de formación haciendo un proceso de verificación previo. Ellos entran a SOFIA+, como superusuarios y revisan que usted haya cargado su documento. Si usted no lo cargó, no lo van a certificar y no lo van a llamar a decirle al señor aprendiz y le olvidó el certificado, ni le van a escribir. Simplemente no lo van a certificar. Entonces, por eso la teacher estos ocho días va a estar cansada. Muchachos, subamos el documento. Si ustedes ya lo han subido porque ya hicieron otro curso o porque ustedes hacen parte de nuestra gran familia SENA en programas de tecnología o técnica y ya están en formación y ya lo subieron, no lo van a tener que volver a subir porque el documento ya va a estar cargado. Bueno, teacher, ¿cómo es sencillo? Ya lo subí. Entonces, como estamos mirando en pantalla hay que entrar a SENA SOFIA plus y en la parte superior izquierda vamos a dar clic en la opción usuario. Fíjense que ahí dice usuario. Al picar en la opción usuario, voy a picar en registro. Al picar en registro me va a salir registro persona y ahí me van a salir una serie de opciones entre ellas una que se llama documentos. Yo voy a picar en documentos y en documentos se va a abrir una opción para que yo seleccione. Ahí me va a decir mi tarjeta de identidad o mi cédula o mi pase. ¿Qué voy a subir? Bueno, yo voy a subir mi documento de identidad. Ahí. Debajo dice seleccionar archivo para que ustedes lo busquen en su computador. Y ojo a lo que voy a decir ese documento debe estar en formato PDF. Si ustedes tratan de subir una foto un documento de Word les va a decir no se puede cargar. Entonces, recuerden que debe estar en PDF. F y después que ustedes leen en ese botón verde que dice cargue, ahí abajo donde dice listado de documentos les va a aparecer documento de identidad. Si usted entra y no le aparece nada debajo del listado de documentos es porque no lo ha subido. Si sí lo encuentra es porque ya lo subió y no debe volver a subirlo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio aquí como nos está indicando nuestro video. Pico en seleccionar voy a escoger documento de identidad después de que lo haga voy a buscar el documento dando seleccionar archivo y me voy a ir a buscarlo dentro de mi computador para subirlo. De nuevo, ese documento está en PDF. Fíjense que ahí dice PDF. Cuando ustedes dicen cargue, les va a salir un aviso que diga recuerde el documento debe estar en PDF. ¿Estás seguro que lo quieres subir? Vamos a darle sí. Vamos a subir el documento. Si no llega a estar en PDF, no lo va a recibir. Si llega a estar muy pesado, no lo va a recibir. Entonces, es importante verificar que el documento quede ahí cargado. Y fíjense cómo abajo ya aparece el listado de documentos. Ahí aparece un ojito a mano derecha para que ustedes comprueben que quedó efectivamente cargado. Entonces, eso es obligatorio. Si ustedes no lo cargan, pues no van a poder certificarse mis queridos aprendices. Entonces, eso es lo primero. Ahora listo, teacher. Entonces, yo subo mi documento de identidad y ¿qué pasa después? ¿Cuándo me sale mi certificado? ¿Cómo me sale mi certificado? Ya en los dos últimos días del curso yo les voy a mandar un anuncio en el que les voy a invitar a ver un video que vamos a ver hoy. El video lo vamos a ver hoy. Un video de un minuto con el que acabamos de ver. Porque aquí en el botón contenido hay algo que se llama documentos de interés del aprendiz. Y uno de ellos es cómo descargar el certificado. Vamos a ver cómo se descarga. Teacher, ¿cómo así? O sea, el certificado no nos lo manda usted por correo. No. ¿Cómo así? El certificado lo descargo yo como aprendiz. Sí, lo descarga usted como aprendiz. Y lo va a descargar usted como aprendiz después de que ya haya entrado el centro. Recuerden que yo les dije que yo evalúo. Ahí pasan unos días en el que el centro de formación entra a verificar en Sofía Plus si usted sí cargó el documento. Después de que verifique eso, entonces el centro empieza a emitir el certificado que pasa para firma de la subdirectora del centro de formación. Yo no firmo el certificado. Después de que ya lo firme, usted podrá descargarlo y mire cómo es de completo su certificado. Trae el nombre de la institución, su nombre, el número de horas que duró el curso, de qué fecha a qué fecha se dictó el mismo. A mano izquierda, parte inferior, aparece el nombre de el líder o subdirector del centro de formación, no el de la ticha, sino el del director. ¿Cuándo pueden descargar ustedes ese certificado? Aproximadamente, mis queridos aprendices, un mes después. Muchas veces los aprendices se impacientan porque automáticamente cuando yo los evalúo les sale un mensaje que dice en cinco días recibirá su certificado. Desafortunadamente, yo que he sido instructora por más de diez años y se los pondré en el anuncio final, conozco que la realidad es un poco más más demorada en ese sentido. Aproximadamente treinta días para ese descargue. Vayan entrando una vez a la semana, todavía no se ha descargado, ah bueno, de pronto la semana entra. ¿Cómo lo van a descargar? Fíjense en pantalla, van a ir a Cena Sofía Plus, cuando digitan Cena Sofía Plus en la parte superior aparece en color verde, certificados. Ustedes pican ahí en certificados, van a poner su número de identidad escogiendo si es cédula, tarjeta de identidad, qué documento es. Y ahí abajo en color verde les va a salir conmigo.